¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! pero no se la la llamada de la llamada en la llamada la llamada de la llamada de la llamada todos los lados de cerca de 10 kilómetros pero no se ha visto el gárdí no se ha visto el post-mortem reporte de todos los muertos es un tiempo pero todo esto se pasó, no se pasa nada todas las cosas están muy bien este caso no es normal, es muy complicado el asumán bajos se quedó cuatro lados se quedó nos preguntamos por 48 horas, pero no sabemos nada, estoy muy frustrante. Me estoy entendiendo tu problema, Balraj. Por eso, el área se está muy cerca de la ciudad, los precios y los medios de vista en el agua. Por eso, nosotros estamos seguros. Por favor, a casa y tranquilo. Hoy en la mañana. Luego, vamos a pensar, ¿qué hay que hacer? No, no, no. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo ¡No! 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 ¿Qué es lo que ha dicho? Yo te dije que no hay comer aquí. Vamos a ir en el carro. Vamos, vamos. Vamos. ¿Papá? ¿Qué pasó? No hay. No hay. Danny. 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 Reggie, ¿Tú conmigo de la casa? Danny, aquí se me voy a ver. Ok. Danny, ¿Danny? Danny. ¿Danny? 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 ¿Están mas? ¿Danny, ¿Danny? ¿Danny? No te preocupes, no te preocupes. Hola, soy Venu Gopal. ¿Quién? ¿Tú perdiste este lugar en su familia? ¿Cómo estáis? Hey, soy Fonda, te pones en la número. Hey, tú también es seguro. Con ito solo, tu me interesa de la llamada es rondo. Pero ¿estas por qué no te hallo querías? ¿Cuántas sido como o me hallo? ¿Cuántas Corey decías? ¿Cuántas querías decirte sobre mi cuándo? ¿Cuándo me hallo? No, no te digo. ¿Para que te ayudó? ¿Tú, ¿qué tal? ¿Cá? ¿Con qué pasa? ¿Cuándo la gente de los filipines enviando su familia que su familia. la policía que no se lo que me ha dicho que me ha dicho que mi es ¿No? ¿Estas en caso de Glam o no? Yes, está correcto. ¡C préfetamos todo esto! ¡A planeado también este otro caso! ¡A esta la brokerita! ¡Señor dice! ¡Venu Gopal! ¡Do usted! ¡Bien vieja! ¡No gracias, sir! ¡A mi hija, Tía! ¡Namaste, mi hija! ¡Vay! vano a entonces el siguiente paso se encuentra en las casas y ya 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 interestin y vez es be nee Sir, el día siguiente está bien. El día siguiente no se ha quedado. Sir, ¿sabes que ver las cosas? ¿Dani? 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 ¡Dani! ¡Suscríbete al canal! 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 que tendencia en las casas. O sea, lo que ha pasado, usted también puede ser increíble. Si vosotros ahora están aquí, hubo sólo estuviese en la casas y hay nada más en la casas. Yo estoy muy scared. Me parece que él me parece que esto está haunt de bien. ¿Hunt de bien? You no me cifra nada. Just leave it. No, estoy muy scared. Yo me acuerdo que tía también. es muy triste es muy triste es mi hijo no te preocupes no te preocupes tu mamá que estaba en casa que te preocupes no 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 mamá es muy triste y ahora es muy grande ¡Mamí! No te preocupes de mi bella, no te sé nada más. Mi mamí está muy pones. ¡Daddy, vamos a comer dinner! ¡Doro se está bien, no te has tocado. ¿Qué es Danny? ¿Qué es eso? ¿Qué es Danny? ¿Qué es eso? ¿Qué ha dicho? Tú me parece que me he pagado, ¿qué es lo que me quiere? Escú, mi hija, me estaba en mis ganas, ¿qué tal vez en la verdad? Si se ha miedo, entonces no se preocupes. Porque tú eres un inspector de su espacuación. Tú me parece que me no me preocupes. ¡Shivú! No soy de las cosas pequeñas, pero me parece que que cualquier tipo de algo que no es lo que está pasando. ¡Ey! Mi promoción y me enviaste aquí para que pueda resolver este caso. Si tengo que resolver este caso, entonces DSP, ESP, será otra otra promoción. ¡Ey! ¿Qué es lo que pasó? Sí, ahí... Hey, ¿quién eres tú? Hey, ¿quién eres tú? ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Cómo estás escuchando? No, 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 no. ¿Si lo que Dios no lo ha hecho conmigo? ¿Qué es lo que Dios te ha entregó? ¿Tú sobrelojado por ti, reciba esta? ¿Tú no, 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 no! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡No se ha hecho, señor! ¡No se ha hecho, señor! ¡No se ha hecho, señor! ¿Quién es lo que se ha hecho, Shibu? ¡Ese es un maldito! ¡Vamos a entrar! ¿Tien del нейra son preference? Sí, señor. Pues ¡Vamos! maybe aquí si por pode al. ¡Ne de nuevo suje... ¡S statistically, este hotel donde está... ¡Vamos aantes! ¡itor, ahora está! ¡Vamos a entrar conm Meteo. ¿Aاتna, ¿エ大 meanwhile… ¡Eso todavía 아닌ê. ¡Eso se assoí ¿me alguna vez? ¡Ese! ¡Vamos a tener烈 camiones… ¡Vamos! La noche, la noche, la noche. Mi papá también se preocupa. Ella dice que la noche a casa. ¿Puedo decir que la noche a casa? ¿Puedo escuchar? No, 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 no. No, no, no. No, no. ¡Gracias! It's check in. What? That'sly my police station. Who are you saying that? I need help. I need help. Someone wants to kill me. 胡ldeep, understand yourself. You know it, but you are not a person who knows how they are. UNCING in your way I host one of these people. ń on my way he knows how to kill me. Sir please don't use me to jump on to jump on. Sir you need to understand yourself yo hola 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 hoy a ser de ser Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¡Suscríbete! ¡Unda! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Uy! i ah ah y ah 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 I think that there are any emergency or any person who comes from here is this emergency. Who is it. He is Kurtbaum. How can I know that it's totally correct. Just besides that, with who can we disturb ourselves? Yeah. Yes, Duranika. Sir, we are very scared. Hey, maybe some people would want to be afraid. Just don't want anyone to be scared? Sir, sir! Don't ni sipe, sir! Please come. What happened? Sir, please sir! Please sir. ¡Oh, sí! ¡Aplausos! ¡Una! ¡Soy, achar que vea que hay algún trabajo que quiero tener todos los años. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Os voy a continuar haciendo serio! ¡Aplausos! 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 ¡Este�ado! ¡Aplausos! ¡Este seguro! ¡Aplausos! ¡Se déjolando! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Polta! ¡Porque! ¡Y la la a la a la! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡¿Que le ha Ruth, por favor. ¡Aplausos! 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 ¡Que le salto! ¡Aplausos! 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 No, 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 no. No. Y no. ¿Bresa? No, solo me diga la flipad y laimage de la tuya. ¿ 봐, mi esposa es donde mi esposa va a así decir no? ¿ Está bien, va. Una feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. 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 Good morning, sir. Good morning. Coffee? Sir, there is a engineer's line of the telephone department. Hello? Yes, sir. Hello, sir. Sorry, sir. I was away from a Georgia, but I will check you. Ok, sir. Can I tell you a moment? can I ask you a couple of hours okay a lot of work from you Kali Rath my station 1145 call received a map trace can tell you it's about 30 minutes thank you sir I think I lost connection ¿Qué ocurre en este mario? ¿Qué ocurre en este mario? ¿Eso que hubo en este mario? Nunca hubo en un mario en el mario, y no hubo en el mario. Y nunca hubo en este mario. En este mario, los cosas están en el mario. Señor, me dijo algo que fuese hoy, pero hoy tú habías bien todo diferente. Eso, yo lo hice para hacer un tiempo para hacer un tiempo. ¿Qué pasa? ¿Tienes tiempo? Si, cuando llegamos a poco más tiempo, todos llegamos a pasar, señor. ah 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 Hey, ¿tú tú vos malls hay rá? Hey, ¿qué haan jara? Hey, ¿rug ya? Hey ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 de la casa de la casa. ¿Cómo puede ser? En ese momento yo estaba en el hogar. Me lo entiendo, señor. Por eso también me confuso. Hello. Hello, señor. Hello. Hello. Escuché, Kuldeep. No quería que me viera a las cosas. Ella se ha olvidado antes de haber. ¿Ok, señor? Ok, señor. Keep en el phone. Me hablar de luego. Ok, señor. ¿Qué es lo que hace? ¿WHO? ¿Que estáis? ¿Que hay un año? ¿Y o ¿Peng? ¿Tú si escuchas? La calla de cuando se escucha. ¿Por qué se dejó el Ministerio de Adelar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es un supermercado? Oh, en el mundo de romance. ¿Estas buscando el shampoo? ¿Estas encontrado? ¿Hay un blanco y un blanco? ¿Cuál es el color? ¿Cuál es el color? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué pasa? ¡No! 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 Ok. ¡No! ¡No! ¡Es un supermercado! ¿Qué es lo que ha dicho, señor? No puedo crecer también. Si te preocupes con el miedo, ¿qué te preocupes? ¿Qué te preocupes? Yo todavía no puedo salir de la shock. ¿Vale, conmigo? Sí, sí, señor. ¿Cómo estás? Sí, señor. ¿Cómo estás? Sí, señor. ¿Cómo estás? Sí, señor. Sí, señor. ¿Qué es lo que está haciendo, señor? ¿This CCTV está empezando? Sí, sí, señor. ¿Va a ver el video? ¿Qué es lo que pasó? No te preocupes. 5 minutos. ¿Vale, señor? ¿Vale, señor? ¿Vale? ¿Qué hora de abrir tu casa? Sir, en 8 horas, sir. ¿Qué hora de ver el video? Ok, sir. ¿Para que el 7 número de zoom? Sí, sir. ¿Para que el avance? ¿Para que el avance? Ok. ¿Para que el avance es el 7 número de zoom? ¿Para que el avance es el 7 número de zoom? Sí, sir. Sir, ¿por qué? Si, ¿son de aqui, ¿por qué dije? ¿Para que el avance es el control percebido? ¿Vale, soy RPO? Por si me, yo creo que el avance es el dial으ished con transforms. ¿Vale? 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 no, 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 no. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Gracias! 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 ¡Dani! 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 ¿Cómo te llamas? ¡Dani! 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 ¡Sus! ¡Mummy! ¡Mummy! ¿Mummy ha referido? ¡Mummy! ¡Mummy! ¡なんだ... ¡Ni equity! ¡Ni gratte! ¿Dia? 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 Oh, Dios. ¿Dani? 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 Ayameen ! I need the right answer right answer that. When I was driving, I decided to quit my procedure. Uy. Why were you doing it? You were making some something to choose from on the road. Who was it? Who was that woman? Who was it? Who was it? No, I won't leave her at all. What is it? It was on the truth. Sheila. Sheila? Who is sheila? la Si te quedes en ese momento, mi significa que te quedes viviendo. ¡Como, gos! ¡Catch it! ¡1, 2, 3! ¿Tío? ¡Hola, mamme! ¡Hola, tía! ¿Cómo fue la día? Mamme, nuestra matthya pregunta hoy en la pregunta. ¿No le contestó a la clase? No le contestó a la clase. No le contestó a la clase. Si me contestó a la clase, entonces me le contestó a la clase. Yo solo le contigo que yo le contesto a la clase. ¿Qué? ¿Qué? No le contestó a la clase. ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Tchnchnchnchnchnchnchnchnchnchnchnchen! ¿Cómo está el imaginación? ¿Para que este es el mundo más allá? ¿O no hay un muestro? ¿Qadr? ¿Qadr? ¿Quién hay alguien en el pueblo de in Osama? El isma es mi энrra favorito. ¡Para la! ¡Para que le déjete, ¿vale? Si. ¡Le dame la speaker. ¡Oye, señor! ¿Suscríbete al canal? 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 ¿Scríbete al canal? ¿Scríbete al canal? No, 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 no. Doctor. Yes. No, 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 no. She works. She works. Si no, no se viera a la doctora. No se quiera estar con un incertidumbre. ¡Suscríbete al reno! ¡Suscríbete al reno! Pero… Shibu, no, 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 no... No, 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 no no. Shiva, te has dormido y me has sentado a la cama. la detención. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. sí y ¿Qué es lo que hay en el mundo? Sir, 9,17,303. ¿Cómo se nos ver en este list? Nos ver en el mundo, Kuldeep. en el mes femenino en el mes la vida será de 25 a 30 años de la vida de este grupo de las mujeres. Sir, 13,186, sir. 13,186. Entonces, Kuldeep, ahora podemos encontrar esa mujer que estamos buscando. La esperanza, sir. Por favor, todos estos 13,186 de las mujeres, votar ID, adhar card, o que sea el gobierno ID de provecho, y por mucho tiempo. La esperanza, la esperanza, 1 minuto, ¿qué es esto? Signature, sir. ¿Signature? ¿Puedo agregarlo? Sir, en el casa también se escribí en el arví. Si, cuando alguien se hace algo, ya en inglés o en inglés, ya en su idioma. Si se dice en el idioma, entonces... ¿Arabic puede ser en el idioma? Exactamente, sir. ¿Qué es lo que se llama? Shikara, sir. Shikara. y el lugar también es Shikarpoor, ¿no me ha explicado a ti? Ah, esta es una foto, ¿no? ¿Es esa persona que estamos viendo? Es una forma de conocer. ¿Cómo se? Tía. Sí, papá. ¿Estás bien, papá? Me siento bien, papá. Pero estoy muy cansado, papá. ¿Por qué estás teniendo el estrés? Hay que hacer todo el trabajo, papá. Tía... Tía... ... ... ... ... ... ... ... ¡ ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. y a todos los hombres que se encuentran con sus hijos, se encuentran una boda de un hijo de los hombres. En este mundo, hay un edificio en cuatro lados. Siempre que se ha escrito en sus espacios. Siempre que se ha escrito en sus espacios. Una mujer, tiene una boda de nueve meses. Pero para Sheila, esto es solo 28 días. Y hoy, las personas son 28 días. Hoy, y si la gente se encuentra en las 6 horas de 6 minutos, si ella se muestra a su hijo y si muestra su hijo, y si muestra su hijo de tu hijas, entonces, la fuerza de la fuerza de su hijas, se muestra en la fuerza de su hijas. Y a veces, el hijo de cinco. Por eso, el hijo de tu hijas, se muestra su hijo de tu hijas, y se muestra en el bus. Y la noche es muy importante. No te preocupes con el mismo. Hoy, solo tú puedes acceder a su poder. Pero no te vas a matar. Porque tú sabes que tú sabes que tú sabes que tu conocen a su vida. Entonces, él te va a cambiar de forma. Inchá'Allah, te lo damos a tu propia. Te lo damos a la gente. Sir, ¿qué forma de que ha sido? ¿Hemos tenido que no haber nada de ver? ¿Hemos conseguido ver? Tenemos mucho tiempo. Así es muy difícil de que se pude con el video. Vamos a decir que ayer se le llamó a Hill House, y reggie y tía. Ok, sir. ¿Cómo se puede hacer? Una idea es que se va a hacer, y nos va a ir a pasar. ¿Qué es lo que hay, sir? Cuidado. ¡Gracias! ¡Gracias! Sir, ¿y es lo que está pasando? El Akash está en la otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Guau, Sivo! ¡Gracias! Reggie, ¿qué ha pasado con tía? ¿Tía dónde está? Tía. 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 Sir, ¿qué pasó? Tía, ¿qué ha pasado? Tía. Tía. Nación, no. Tía. 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 No, no, no. Nación, no. Nación, no. Náče, náčeo. Atá, tía. La 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 la. ¿Qué es lo que ha llegado aquí? No, 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 no. ¿Qué es lo que ha llegado aquí? ¿Qué es lo que ha llegado aquí? ¿Qué es lo que ha llegado aquí? ¿Quién? 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 votos para siempre, Moreno! ¡Día! L Mira! ¡Día! 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 Chrollo ¡Chadura yo! ¡Día! ¡S****o fallo! ¡Día! Día, ¡CH亞危 atingli! ¡Día! ¡Día! ¡S****o fallo! ¡Día! ¡Día! Oh, 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 oh. Tía. Tía. Reggie. ¿Quién? Sir, sir. Sir, Sir. Sir, ¿tía dónde está? Tía ¿dónde está? Tía. Tía. ¿Quién tú? Tía. ¿Tía? Es que se vea la venta, sir. Sir. Tía. 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 Reggie, ¿no? Gracias, gracias, gracias. ¡No! 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 Si terminas con ese al principio, me prend Valley. ¡No, no! ¡No! ¡Nuele al principio! Día, 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 Día. Día, Día, Día. Día, 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 Día. Día, 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 Día. Día, 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 Día. Día, 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 Día. Día, 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 Día. Día, 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 D ¿Tía? 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 ¿Dánde? ¿Tía? ¿Dónde estás, tía? ¿Estás escuchando mi voz? ¿Tía? ¿Papá llamando? ¿Tía? flavour al momento. ¿Tía? ¿Car... ¡Papa! Tía. ¡Yo soy! ¡Ale a tu papas! ¡Tía! 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 ¡Papa! ¡Papa! ¡Tía! ¡Tía! ¡Papa! ¡Muy bien! ¡Tía! ¡Papa! 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 ¡No hay nada! ¡Vamos a la boca! ¡Tía! ¡No te preocupes! ¡Vamos a la boca! ¡Tía, me voy a guardar! ¡Papa, me voy a guardar! ¡Ahora, no! Papá, me diberto. ¡Tía! ¡Papá, papá! ¡Tía! ¡Tía! ¡Papá! ¡Papá, papá! ¡Papá! 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 ¡Tía! ¡Tía, haja! ¡Tía! ¡Tía! ¿Tía? ¿Qué es lo que se ha? … … tayo te caras ugrina la ... y 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